Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper chévere, súper cool, súper nice. Ahora estamos en Ayacucho, estamos justo en la avenida en el Girona Asamblea. Hoy día vamos a hacer un video diferente a todas, les vamos a regalar dinero a la gente, no será mucho, pero les vamos a regalar y más que uno va a estar más que agradecido. Así que empezamos. Nada, realmente queridos amigos, esto es un poco difícil de hacer, pero lo vamos a hacer. No sé cómo, no sé cómo va a salir, no está nada preparado, todo esto es improvisado. ¿Saben qué? Voy a tener preparado el dinero. Acá tengo el dinero, a ver si se nota. Te voy a dar primero unos 5 soles ya, acá está. Hola, ¿te gustaría jugar? ¿Hacer un reto para un video? No, gracias. Ok. Hola, ¿les gustaría jugar? ¿Se pueden ganar dinero? ¿Qué dicen? Mira, tengo un reto ya, te puedes ganar dinero, tengo algo en la mano y es dinero. Mira, tengo dos opciones, dos opciones en las que te puedes ganar este dinero. Una es que te dé dos pistas y tengas una sola opción de adivinar. Y la otra es que tengas dos opciones de adivinar y te dé a una sola pista. ¿Cuál eliges? ¿Con las dos pistas o con una sola pista? Las dos pistas. Las dos pistas. La primera pista. El número cabe en el número de tus dedos. La otra... Dos mil años más tarde. Ya, a esa edad los niños entran al primer año de secundaria. ¿Cuánto crees que tengo aquí en la mano? ¿A la primaria? A la primaria. Ajá, más o menos, ya estás bien cerca. ¿Tienes una sola opción? 5. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Recontra seguro? Es que va a tus niños a los 6. Pero tú dime. 5. 5 a 6. 5. A ver, vamos a ver. ¡Felicidades! 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 Así que nada más le voy a decir. Tengo aquí en la mano un monto menor a 10. Si tú la adivinas, es tuya. Ya está. Porque eso es lo más complicado. Te pueden ganar dinero. Solo es adivinar una sola cosa. ¿Qué dicen? No, gracias. Ya, bueno, vale. Cuídense. Ya, a ellas, a ellas. Chicas, si adivinas cuándo tengo acá en la mano de dinero, es tuyo. Te va a dar una pista, te va a dar una pista. ¿Puede ser tuyo? Es gratis, no te voy a acordar nada. Ya jugaron. Queríamos saber el nombre de la paja. Ah, mano, mira. En serio, es una pista, no te voy a acordar nada. No, no. ¿Una pista? Bueno, ok. No, está un poco complicado esto, ¿ah? Yo quería que todo el mundo quería dinero, pero no, es verdad. Hola, mano. Tengo dinero acá en la mano. Si tú adivinas, es tuyo. ¿Qué dices? Un juego. Dale, pues. Ya. Pero que tengo que adivinar. ¿El cuánto tengo acá? Si lo adivinas, es tuyo. 20 soles. ¿20 soles? ¿Seguro? 10 soles. ¿No es tuyo? Escúchate. Ya, un chamo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Oye, mano. Tengo acá dinero. Del 1 al 10, hay un solo 10 soles. Si lo adivinas, es tuyo. ¿Qué dices? ¿Cuánto crees que hay? 7 soles. ¿Seguro? Sí. Nada, mano. 10 soles se perdió. Chau, mano, cuídate. Hola, ¿le gustaría jugar? Acá tengo un dinero entre 1 y 10 soles. Si adivinas, es tuyo. Adivina. Entre 1 y 10 soles. ¿Cuánto crees que hay? ¿Cuánto? ¿10 soles? Sí, es tuyo. Felicidades. Cuídate. Chao. Se ganó 10 soles. Ya. Ahora, vamos a regalar 6 soles. Chicas, estoy regalando dinero. Tengo acá de 1 de 1 sol a 10 soles. Acá en la mano. Si adivinas es tuyo. Del 1 al 10. 5 soles. 5 soles. Listo. Del 1 al 10 soles. De 1 a 10 soles. ¿Qué dicen? Dale, del 1 al 10. Tienes 10 opciones. 5 soles. ¿Tú cuánto dices? Sin miedo, sin miedo. Dale. 7. 7 soles. Segura. A la 1. Redoble. A las 2 y a las 3. ¿Cuánto día? 6 soles. Chao. Cuídense. Hey, hola. ¿Qué tal? Hola, chicos. Les gustaría jugar. Acá tengo dinero. Si la adivinan es suya. ¿Qué dicen? Del 1 al 10. Ya, mano. Listo. Man, ¿qué tal? Oye, mano. Adivina que tengo dinero. Si la adivina es tuya. Tengo una pista. Hay una pista. Es gratis, mano. Tú, señorita. Hola, man. ¿Quién quiere jugar y ganarse dinero? Solo tienen que adivinar un número. Nada más. Mira, acá tengo dinero. Si ustedes la adivinan, es suya. Nada más. No es tuya y me voy. Nada más. Es todo. Les doy una pista. Mira, acá está un número del 1 al 10. ¿Ya? Si la adivinan, es suya. ¿Quieren jugar las dos? Ya, listo. Adivinen. Redoble. No se demore mucho. ¿Cuánto creen que hay? ¿Cuánto creen que hay? 5 soles. ¿5 soles? ¿Usted? No, tú y otro número, pues no tiene sentido. Claro, para que tengas opción de ganar. 8. Dice 8. Tú 5. ¡Tarán! Abrimos la mano. ¿Cuánto video? Sí. 6 soles. Puedense. Chao. A ver, vamos a... No sé, pues. Esto está como que está divertido. Está divertido. Creo que me está gustando. Ahí viene una chica. Chicas, si quieren ganar dinero. Sol es una adivinanza, nada más. Sol... Ya, ok. Bueno. ¿Les gustaría jugar y ganarse dinero? Es algo muy simple. ¿Qué dicen? Pero si no tenemos celular. Ah. No, no hay nada que ver con celular. ¿Qué dicen? Mira. Yo tengo acá dinero de un sol a 10 soles. ¿Ya? Si tú lo adivinas, si tú adivinas cuánto tengo acá, es tuyo. Si no adivinas, me voy. Nada más, no pasa nada. De uno a 10 soles. ¿Juegan los dos o uno solo? Los dos. Vale. ¿Cuánto crees que hay? ¿Tú? Para mí hay... ¿Estás con la suerte hoy día o no? Sí, todavía hay 5. ¿5 soles? Ya, ok. ¿Tú? 7. 7 soles. Abrimos la mano. Abrimos la mano. ¿Cuánto hay? No. 5. No, más. ¡8 soles! Por poquito. Bueno, cuídense. Chao. Chao, chao. Señorita, ¿le gustaría jugar? Señorita. Hola, chicos. ¿Podrían adivinar cuánto tengo acá y si lo adivinan es tuyo? Ok, listo. No hay problema, no hay problema. Buenas noches. ¿Les gustaría jugar? Estoy regalando dinero. Solo con una adivinanza. ¿Chiquitita? ¿Unita? Bueno. De nada. Cuídense. Nada más, es un juego sencillo. ¿De qué se trata? Mira, tú adivinas cuánto tengo acá. Está entre un sol y 10 soles. Si tú adivinas cuánto es el monto, es tuyo. Nada más y me voy. Dale. ¿Cuánto crees que hay? De un sol a 10 soles. Quizás te ganas. Estás con la buena racha y te ganas el dinero. Cinco. Cinco soles. Abrimos la mano. Tú me dices cuánto hay ya. Ok, ¿cuánto había? Ocho. Ocho soles. Listo, perdiste. Cuídate. Chao. Solo tienen que adivinar una cosita nada más. Claro. Ya, chévere. Eso fue divertido. Mira. Mira, acá tengo de un sol a 10 soles. Si ustedes adivinan cuánto es el monto que tengo acá, es suyo. ¿Quién va a jugar? ¿Tú? ¿Tú? ¿O los dos? Una opción y otra opción. ¿Tienen dos opciones? Ya, claro. ¿Cuánto crees que hay acá? De un sol a 10 soles. Seis. ¿Seis soles? ¿Usted? Esos diez. Diez soles. Abrimos. Estarán redoble, amigos. ¿Cuánto será? ¿Cuánto vamos a regalar hoy? ¿Cuánto había? ¡Seis soles! Te ganaste. Es tuya. ¡Felicidades! Te ganaste y no querías jugar. Chao. Cuídense. Chao. Se ganaron seis soles otra vez. Chicos, si adivinan cuánto tengo acá, es suyo. Es su dinero. Del uno al diez. La pista es que hay de un sol a diez soles. Si adivinas, es tuyo. Seis soles. Seis soles. Seguro. Pero tú me dices cuando abra la mano cuánto había. ¿Usted quiere jugar? De repente te gana. Él dice seis. Listo. ¿Pero me dicen cuánto hay allá? ¿Cuánto había? Ocho soles. Bueno, perdieron. Cuídense. Chao. Que les vaya bien. Chao. Chicos, ¿les gustaría jugar? Es un juego simplecito. Mira, yo tengo acá dinero de un sol a diez soles. Entre ese rango. Si ustedes adivinan cuánto es, es suyo. Se los doy y me voy. Nada más. Ya. ¿Participas tú? ¿O los dos? Los dos. Tienen dos opciones. Listo. No me importa. Dale. Puede ser diez, puede ser un sol, puede ser cinco. El número. Cinco. Cinco soles. ¿Tenga consigo usted? Cinco. No, pues no tiene sentido. Tienes que tener otro. Cinco. Pero me dices cuando abre la mano cuánto era, ¿ya? ¿Cuánto era lo que tenías? Ocho soles. Cuídense. Cuídense que les vaya bien, perdieron. Hola chicas, buenas noches. ¿Les gustaría jugar? ¿Qué dicen? Mira, te explico la... ¿Qué? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? ¿Puedes jugar? ¿Podrías jugar? ¿Qué vamos a jugar? Ay Dios. A la adivinanza. A la adivinanza. Mira, acá tengo dinero. Ajá. De entre un sol a diez soles. Ok. Si tú adivinas cuánto tengo aquí, es tuya. ¿Qué dicen? ¿Juegan? Es gratis. No les ocurre. Claro que juegan. Dime, cuánto hay, cuánto crees que hay acá. Tres. Tres. Tres soles. Tres soles. Tres soles. Tres soles. Cinco. Cinco soles. Cuando abra la mano, me dicen cuánto había, ¿ya? Ya. ¡Tarán! Acá, mira, ese es el sonido del premio. Listo. ¿Cuánto creen que había? Muy bien. Nueve soles, chicas. ¿Qué pasó? No, 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 no. Bueno, se divirtieron un ratito. Gracias, gracias. Cuídense. Chao, que les vaya bien. Eso ha sido todo por hoy. Hemos hablado a alrededor de unas 15, 20 personas. Fue bonito hacerlo. En realidad fue bonito hacerlo. Reímos. Nos divertimos. Y hubo mucho suspenso. Gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte. Darle like. Comenta todo lo que tú quieras. Y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense. Chao.